Gracias por ver el video. Buenas tardes hermano, buenas tardes hermanas, mi nombre es Adriana Guzmán, yo soy una mujer aymara y la lengua que hablo es el quechua. Naya Juliata Paredes Uti, Aymar Marca Jutastu, La Paz Jutastua y yo soy Juliata Paredes y soy aymara y vengo desde la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a hablarles sobre el feminismo comunitario y es bueno partir diciendo de dónde venimos. Algo que hemos aprendido de nuestros pueblos es empezar siempre desde la memoria, que lo único que podemos ver para caminar en este mundo es la memoria, las luchas de nuestros pueblos. Partir del pasado es una forma de mirar al pasado, lo único que tenemos delante es el pasado. El feminismo comunitario de dónde viene, cuál es su memoria. Viene de la lucha de nuestros pueblos, de los más de 500 años de resistencia de los pueblos originarios en Abiyayala y específicamente de la lucha del pueblo boliviano por acabar con el neoliberalismo, con el capitalismo a partir del 2003. Entonces ahí era necesario que las mujeres también vayamos construyendo nuestras herramientas para luchar. Muchas compañeras siempre han tenido susceptibilidad de llamarse feministas o de hablar del feminismo, pero también es porque los compañeros siempre han dicho que el feminismo era odiar a los hombres, que el feminismo era de mujeres amargadas, ¿no? Entonces hay responsabilidad tanto en los hombres como en las mujeres sobre los estigmas, sobre los prejuicios que se ha construido sobre el feminismo. Pero también hay un feminismo que ha venido como una idea occidental desde afuera, que nos ha querido decir, bueno, esto es ser feminista, esto tienen que hacer para ser feminista, ¿no? Entonces nosotras queremos fundamentalmente romper con esos ejercicios de poder y eso para nosotras ha sido un proceso de descolonización, de a las palabras ponerle nosotras el contenido, de hablar desde lo que nosotras estamos viviendo y lo que nosotras estamos sintiendo, que nadie nos diga que feminismo es esto y no hay otra forma, es una palabra que no se puede volver a pensar, porque ese es el problema fundamental en las universidades, en los colegios, que nos hacen creer que nosotros no podemos pensar, que nosotros no podemos hablar por nuestra boca, que solo podemos aprender, aprender y repetir lo que nos han dicho. Eso para nosotras es un proceso de colonización. Teníamos que nombrar al feminismo como nosotras queríamos, como nosotras sentíamos y como era útil para nosotras en la lucha del pueblo boliviano a partir del año 2003, que empezamos a plantear la posibilidad de la asamblea constituyente, de escribir una nueva constitución, de pensar otra vez el país, cómo queremos que sea la política, cómo queremos que sea la economía, cómo queremos que sea la salud, entonces necesitábamos una herramienta las mujeres. ¿Y por qué necesitábamos una herramienta? Porque por lo que nosotras llamamos el patriarcado, quienes han estado siempre tomando las decisiones, planteando las políticas, han sido los compañeros, los hermanos, los hombres, y han pensado que ellos lo veían todo, que ellos podían saberlo todo, que ellos podían sentirlo todo. Entonces nuestra palabra no ha estado ahí. Y era por eso importante también construir la herramienta al feminismo comunitario. Y eso es lo que hemos hecho. Pero también para mirarnos con los otros conocimientos que han ido aportando a las luchas, a las revoluciones de nuestros pueblos, y de los pueblos, hemos pensado al feminismo como una herramienta y entonces ahí hemos ido planteando el feminismo comunitario como una teoría social. Una teoría social es la posibilidad de explicar las causas de los problemas que vive la humanidad, que vive la sociedad, decir cuáles son las causas de estos problemas, plantear un camino para solucionar estos problemas, y una propuesta de vida después que solucionemos estos problemas. Eso es para nosotros una teoría social. Así la asumimos nosotras, así la hemos conceptualizado desde el feminismo comunitario, porque necesitábamos en Bolivia, en el proceso de cambio, decir una teoría social tiene que proponer esto, porque no nos bastaba decir muera el capitalismo, abajo el imperialismo, hay que luchar, hay que resistir, pero ¿contra quién? ¿Cómo? Necesitábamos ciertas claridades, y eso hemos pensado entonces, una teoría social. Y cuando hemos empezado a ver qué teorías sociales había, de cuáles podíamos ir alimentándonos también, de cuáles se han alimentado las luchas de los pueblos, ahí estaba el marxismo. Entonces el marxismo es una teoría social, que dice que los problemas de la humanidad se originan, la causa de estos problemas son las clases, que hay la propiedad de los medios de producción, que los burgueses son dueños de los medios de producción, y explotan a los proletarios, que hay pobres y ricos, ese es el problema, digamos, y que el camino para solucionar esas clases, que son el problema, sería la lucha de clases, y propone después un mundo donde vivamos dentro del comunismo, donde no hayan las clases, donde nadie explote a nadie. Otra teoría social, aunque muchas veces no quieren decir, reconocer que es una teoría social, pero que igual hay grandes universidades donde se estudia, universidades especiales, es el cristianismo, que te dice que cuáles son los problemas, las causas de los problemas de la humanidad, el pecado. ¿Qué camino de solución planteamos? Hay que expiar los pecados, hay que hacer el sacrificio, la caridad, ¿no? Además, el cristianismo dice que una de las causas también de los problemas de la humanidad, el pecado, quien produce el pecado, somos las mujeres. Las mujeres tenemos que vivir con esa pena de que somos las que causamos el pecado. Pero bueno, propone expiar los pecados, una vida de austeridad, de sacrificio, todo, para su propuesta de mundo, después de este camino, es el paraíso. Pero esta está peor, porque hay que morirse para ver el paraíso, es en la otra vida, ¿no? Pero igual es una teoría social. Y hay mucha gente que cree en esta teoría social y hace este camino. Entonces, nosotras decíamos, ¿cómo hacemos del feminismo comunitario una teoría social? ¿Cómo sería esto, no? Porque además, en estas otras teorías, como el marxismo, pues no se discutía sobre los problemas que vivimos las mujeres, ¿no? Marx nunca habló de que este otro mundo comunista, por ejemplo, iba a ser así para las mujeres, ¿no? Entonces, era necesario para nosotras que el feminismo comunitario fuera una teoría social, plantearlo como una teoría social. Además, porque en el proceso de cambio en Bolivia, también había toda esta necesidad de retornar a nuestra memoria, a la memoria de los pueblos, pero también hay compañeros, hay hermanas, hay hermanos que han hablado, por ejemplo, del indianismo, ¿no? O del indigenismo, que son, que habría que abordar más o más complicadas, más complejas, digamos, pero como para resumirlo, esta teoría social dice que el origen de todos los problemas, la causa de los problemas que vivimos aquí en Abiyayala está en la colonización, en la invasión de los españoles, ¿no? Que ellos han traído todos los males y que para acabar con eso, pues hay que acabar con la colonia, ¿no? Hay que descolonizar, digamos, ¿no? Y la propuesta de Mundo para después es volver a esa comunidad donde vivíamos, volver para nosotras en Bolivia al Tahuantinsuyo o al Collasuyo, como si no hubieran habido ahí problemas, opresiones, explotaciones antes de que lleguen los españoles, como si hubiéramos vivido en la isla de la fantasía, ¿no? Entonces, primero que no nos identificábamos con esas teorías sociales, no nos servían como herramienta para construir otra vez el país. Pero lo otro era que siempre nos han dicho que estas eran las únicas teorías sociales y ninguna estaba planteada desde las mujeres, ni que la habían hecho las mujeres, ni consideraba las realidades que vivimos las mujeres, las opresiones que vivimos, las explotaciones, los dolores, las discriminaciones, y entonces planteamos que la causa, el origen de los problemas de la humanidad es el patriarcado, ¿no? Para transitar hacia otra forma de vida, para acabar con el patriarcado, ese es el camino que hay que hacer, hay que ir desmontando, acabando, destruyendo el patriarcado, y ese camino que tenemos que hacer, nosotros le llamamos el feminismo comunitario, o sea, la herramienta de lucha, ese camino es una herramienta de lucha a la vez para las mujeres, que es el feminismo comunitario, y la propuesta de vida después de hacer este camino es la comunidad, y la comunidad sin patriarcado, la comunidad sin racismo, la comunidad sin capitalismo, la comunidad sin discriminaciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen de esas discriminaciones? Es el patriarcado, el camino que hacemos y la comunidad, ¿no? Y ahí está también nuestra memoria, ¿no? Porque estamos pensando en la comunidad, pero también estamos pensando en la comunidad sin patriarcado, sin explotación, no la comunidad que existe ahorita, porque la comunidad que existe ahorita en el área rural o en áreas urbanas es también una comunidad machista, también una comunidad donde hay explotación, también una comunidad donde hay violación a las mujeres, donde hay pedofilia, donde los hombres y las mujeres a veces piensan que es normal que un hombre de 50 años se case o viva con una niña de 14, de 15 años, ¿no? Entonces, no estamos hablando de esa comunidad, pero de esa comunidad también partimos, porque en esa comunidad que es machista, que hay violencia, todo, hemos aprendido nosotras también a relacionarnos con la naturaleza de otra forma, hemos aprendido también la reciprocidad, ¿no? Entonces, por eso para nosotras el feminismo comunitario es una teoría social y puede discutir con las otras teorías sociales, aquí no hay que el marxismo lo explica todo y el feminismo solo explica una parte, no, estamos explicando todos los problemas que viven la sociedad, la humanidad, estamos planteando un camino, una herramienta y estamos planteando una propuesta para después, ¿no? Entonces, esto nos ha sido útil en el proceso de cambio boliviano, pero creemos que también es útil para otros procesos y luchas en otros territorios aquí en Abiyayala porque también necesitamos recuperar la propuesta, la esperanza, la utopía, volver a creer, volver a soñar, porque si algo ha hecho el capitalismo, el neoliberalismo es rompernos toda esa posibilidad de soñar, de pensar otro mundo, pensar que no es posible y entonces lo único que hemos hecho es resistir, cerrarnos, irnos a un gueto, a un rincón y pensar que ahí resistiendo podemos alejarnos del sistema, pero el patriarcado, el capitalismo sigue oprimiendo a la gente que está fuera de ese lugar donde nos hemos encerrado. Entonces, como ha pasado todo este proceso de cambio en Bolivia, era necesario para nosotras, era una responsabilidad política, histórica, ética, con nuestras abuelas, con nuestros abuelos que han resistido por más de 500 años, que han muerto en la resistencia, era una responsabilidad pasar de la resistencia a la propuesta. Pensar cómo entonces, entonces, cómo acabamos con el patriarcado, con este patriarcado que es capitalista, con este patriarcado que es racista, con este patriarcado que es neoliberal, que hoy es transnacional. Y eso es lo que hemos ido pensando y así hemos ido construyendo el feminismo comunitario. Como esta construcción que hemos hecho ha sido fundamentalmente desde una posición política, desde un piso desde el cual nos hemos parado para pensar en este mundo y en el mundo que queremos vivir y ese piso que hemos escogido desde el único que podíamos pararnos porque desde ahí encontrábamos nuestra memoria, ha sido reconocernos mujeres aymaras. Este piso nos ha llevado a la vez a discutir si queríamos volver hacia como vivíamos antes, digamos, y para eso ha sido importante para nosotras romper con esta lógica lineal del tiempo, colonial, que habla de pasar de lo premoderno a lo moderno a lo postmoderno, de lo incivilizado a lo civilizado, del progreso que habla de progreso, de desarrollo, de evolución, de lo involucionado a lo evolucionado. Esa es una lógica colonial del tiempo, de marcarte el tiempo, pero además de marcarte cómo construyes tu historia y es además hegemónica porque entonces dice que en Europa los que llegaron eran evolucionados, civilizados y que vinieron a civilizarnos y que hasta ahora siguen ayudándonos con la cooperación internacional y con la plata para que sigamos evolucionando. Ahí ha sido importante mirar hacia atrás entonces, ¿qué había antes de 1492? porque nos hemos creído también la historia de que comienza nuestra vida cuando llega la invasión española y que antes no había nada y que aquí pues no había una sociedad, no estábamos organizados y sí estábamos y sí había una sociedad y estábamos organizados y teníamos también formas de dominación, formas de explotación. Había, ¿no? en nuestros territorios la invasión que hacían los incas que era un pequeño grupo de los quechos a los aymaras y en esa invasión qué cuerpos se tomaban eran los cuerpos de las mujeres. Entonces, toda esta reflexión de mirar nuestra historia antes de 1492 para no creernos esto de que nuestra historia empieza desde que llegaron los españoles nos ha hecho ver que las mujeres antes también vivíamos opresiones y que había algunas opresiones y violencias que también existían antes y a eso le hemos llamado el patriarcado ancestral. ¿Y por qué nos ha sido útil también en esta herramienta en la discusión en el proceso de cambio con nuestros compañeros? Porque nos han querido decir que el patriarcado las opresiones para las mujeres han llegado en la invasión española. Entonces, con la colonia. Entonces, si acabamos con la colonia así de por sí mecánicamente se va a acabar con el patriarcado en los anechos. Entonces, ustedes que tanto hablan del patriarcado descolonizaremos y así vamos a acabar con el patriarcado porque el patriarcado lo han traído los españoles. Entonces, nosotras hemos visto ahí el riesgo de que en el proceso de cambio boliviano otra vez el patriarcado se recicle que siga ahí porque solo estábamos mirando la colonialidad la descolonización y no el patriarcado. Entonces, por eso hemos tenido también que buscar en nuestra memoria atrás y hablar de este patriarcado ancestral. Y lo que planteamos es que en 1492 lo que ha habido es un entronque patriarcal. El patriarcado que ha llegado con los invasores, el patriarcado invasor, el patriarcado colonial, que se ha entroncado con el patriarcado ancestral. Y entroncado quiere decir que se han juntado, se han funcionado y se han fortalecido. Y por eso en estos territorios de Abiyayala las mujeres vivimos un doble patriarcado y es un doble patriarcado que oprime no solo a las mujeres sino también a los hombres, a los jóvenes, a las guaguitas, a las niñas, a los niños y a la naturaleza. Porque ha habido este entronque patriarcal. No es que el patriarcado invasor, colonial, ha seguido y por este lado el patriarcado ancestral que las mujeres vivimos una opresión en la comunidad y otra opresión en las ciudades, digamos. sino que se han entroncado y por eso vivimos opresiones dobles, triples, más fuertes, fortalecidas y de otras formas las mujeres. Este concepto del entronque patriarcal nos ha servido en Bolivia, en las discusiones, en pensar el país, como para reposicionar las luchas de nuestras organizaciones y de nuestros pueblos y que puedan mirar al patriarcado. Y entonces se ha planteado dentro de las organizaciones desde el feminismo comunitario la despatriarcalización y también está la descolonización y también está la autonomía y en la autonomía nos hemos puesto a discutir sobre la autonomía de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, la autonomía del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Pero alimentando con estos conceptos y eso es lo que es el feminismo comunitario. ¿Por qué lo ven tan mal al feminismo? ¿Por qué nos hacen tanta mala propaganda? No, no te vas a acercar a las feministas, son amargadas, son lesbianas, puros marimachos, odian a los hombres, te van a pegar, ¿no? O sea, más o menos así, cucu, asustar, fantasmas, monstruos, más o menos. ¿Por qué había sido eso? Porque, claro, marxismo, cristianismo, indianismo, indianismo, tiene como sus grandes representantes hombres. Marxismo son hombres, aunque hayan habido mujeres, pero son hombres, los que hablan, escriben, ya. Los cristianismos, lo mismo, los escuguras, todos son hombres, hasta Dios es hombre, ¿no ves? Igual dice. Y es llevado adelante por los hombres. el indianismo y el indigenismo, de la misma manera. Aunque están las mujeres ahí también que son indianas, nada. Los representantes siguen siendo los hombres. La única teoría social que viene de las mujeres, tiene un movimiento de las mujeres, escribimos las mujeres, pensamos, reivindicamos lo que acaba de decir Adriana, desde las mujeres, desde nuestros cuerpos de mujeres, el único pensamiento, teoría social que sale de las mujeres, es el feminismo comunitario, el feminismo, y es mal visto. No se estudia. No es como el marxismo que estudia, que leen, en la universidad, en todo. Igual, teología, estudian. Indianismo también estudian. Indigenismo, pero feminismo no estudian, pero todo el mundo cree saber que es el feminismo. Ni leen siquiera, ni saben, ni averiguan, pero, no, yo no soy feminista, dicen las mujeres. Ay, hermana, ¿cuántos libros habrá leído? Ya debe ser harto. No, no, no sé, pero son unas amargadas, dice. ¿De dónde sacan eso? ¿Cuántas feministas conocen? Ni conocen, ni tampoco leen, ni estudian el feminismo. Entonces, ¿por qué hay tanta mala disposición, tanta mala onda hacia el feminismo, que no lo toman en serio? Al feminismo comunitario también, ¿no? Algunos hablan, ¿no? De extranjeras, de Europa, dicen. Pero, bueno, aquí nosotros estamos haciendo nuestro propio feminismo. Somos mujeres, somos mujeres de pueblos originarios, somos mujeres de proceso, de un proceso político de cambio en Bolivia y estamos traiendo realidades y estamos nombrando nuestra práctica social. Y entonces, pues, es una propuesta, es una teoría social y que además incorpora, en su concepto, incorpora al patriarcado. O sea, al patriarcado, incorpora al concepto del patriarcado que tienen otras feministas, incorporamos otras palabras, otras. Es como decir que la palabra patriarcado o la palabra feminismo sería como unas ollas a las cuales nosotras le damos contenido. Esa lengua que ha servido para pretender hacernos pensar con cabeza de Europa, que ha pretendido hacernos olvidar qué sentimos y cuál es la memoria. Entonces, nosotras se lo devolvemos llenado de nuestros contenidos. Entonces, feminismo para nosotras es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o la pretende oprimir. Entonces, ahí entramos porque no solo el feminismo había sido a partir de la revolución francesa de 1789 y no estamos desconociendo, ellas también son feministas porque decimos en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, mujeres, pero también nosotras, nuestras luchas, nuestras abuelas, nuestras memorias. Y esa es nuestra conceptualización como feministas comunitarias de feminismo. Y el otro concepto entonces que propone esto del feminismo es el de patriarcado. Para los otros feminismos europeos que hasta ahora se conocen, el patriarcado es la opresión, discriminación, explotación de los hombres hacia las mujeres o un sistema de opresión de los hombres a las mujeres o una clase de los hombres que explota a las mujeres. Esas son más o menos las interpretaciones del patriarcado. Resumimos, es la relación de dominación y explotación de los hombres a las mujeres. Para nosotras eso no es suficiente porque sí hay una discriminación de nuestros hermanos hacia nosotras pero ellos también sufren y cómo explicamos eso los sufrimientos de nuestros hermanos de nuestro pueblo de Aymaras, de Quechas, en su caso Tzotiles, de Tzotiles, de Cibiricada, Cáigua. Cómo explicamos eso que también son nuestros hermanos. Entonces ahí nosotras hemos reconceptualizado esa olla que es la palabra patriarcado la hemos llenado con nuestros contenidos y decimos ahí el patriarcado es el sistema de todas las opresiones todas las discriminaciones todas las violencias que vive la humanidad entonces entendemos por humanidad hombres, mujeres, personas intersexuales estamos hablando de cuerpo y no de género entonces el patriarcado es el sistema de todas las opresiones todas las discriminaciones todas las violencias y sufrimientos que vive la humanidad y la naturaleza históricamente construidas o sea que el patriarcado no es natural ha sido construido ha aparecido no es así siempre ha sido y así siempre va a ser y entonces no hay nada que cambiar no, ha sido históricamente históricamente quiere decir que ha habido un momento que ha pasado no es natural entonces el patriarcado es el sistema de todas las opresiones todas las discriminaciones todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza históricamente construidas sobre el cuerpo de las mujeres y por eso entonces cualquier proceso revolucionario cualquier revolución que hable de verdad de cambiar y no solamente reformar no solamente reciclar las opresiones desde otros cuerpos ¿no? que ahora bueno el patriarcado están los blancos y después mañana bueno aparecen en ese patriarcado los indios pero ¿qué ha cambiado? no, no ha cambiado nada entonces para que eso no se recicle entonces nosotras decimos hay que acabar con el patriarcado porque es sobre el cuerpo de las mujeres entonces nosotras estamos haciendo con el feminismo comunitario estamos haciendo nuestra tarea revolucionaria pero falta la tarea revolucionaria de nuestros hermanos ¿qué van a hacer nuestros hermanos para acabar con el patriarcado? ¿cómo van a hablar de hombre a hombre para acabar con la violencia de las mujeres? porque está bien nos apoyan está bien está bien recibimos pero como nosotros los queremos a nuestros hermanos queremos a nuestros amigos queremos a nuestros compañeros la vida no es solamente para nosotras ni la lucha es solo para nosotras como los queremos entonces les decimos a ver hermano ahora hermanos ustedes tienen que de hombre a hombre reunirse entre hombres ¿cómo van a acabar con el patriarcado? ¿qué van a hacer con los violadores? ¿cómo van a acabar con los privilegios que tienen en las comunidades? con los privilegios que tienen en la política con los privilegios también que hay en las comunidades zapatistas para los hombres ¿cómo van a acabar con eso? pero hablando entre hombres y nosotros las mujeres vamos a hablar y tenemos nosotras la herramienta del feminismo comunitario no podemos hablar de un proceso político de cambio que internacionalmente se esté yendo si las mujeres estamos muriendo estamos siendo violadas estamos siendo abusadas acosadas por nuestros hermanos hombres que deberían ser nuestros hermanos y no nuestros violentadores y golpeadores también para reposicionar las luchas en nuestras organizaciones y en nuestros pueblos porque decían no hay que acabar con la colonización con el colonialismo interno afuera hay que acabar con el capitalismo y nosotras sentíamos que eso no era suficiente para lo que nosotras estábamos viviendo que no solamente es violencia que no solamente es machismo porque una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado eso es algo que hemos aprendido en el camino no pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos es más que eso esa conducta es el machismo pero el sistema que genera opresiones explotaciones eso es el patriarcado entonces por eso es importante reconceptualizar el patriarcado la reconceptualización en lo que decía Julieta entender al patriarcado como el sistema no es un sistema más no es producto del capitalismo no es consecuencia de la colonización no es una forma de racismo no es el sistema de todas las opresiones todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres y que nos hace pensar entonces eso que todas las opresiones por ejemplo la explotación que genera el capitalismo donde se ha aprendido donde la humanidad ha aprendido a explotar donde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar donde se despierta un niño o una niña y sabe que puede explotar a alguien donde se aprende donde se reproduce en el cuerpo de las mujeres la humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa cocina cría a los hijos y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá que puede ser mi abuelita entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres ahí se sostiene el capitalismo también en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo que es el que sale a trabajar bien comido con su ropa limpia después de que yo he cocinado yo he lavado no le beneficia a él le beneficia al patrón al dueño de la fábrica a las transnacionales ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado entonces el capitalismo ¿dónde se reproduce? en el cuerpo de las mujeres también en el trabajo en pago ¿dónde se aprende la explotación? en el cuerpo de las mujeres lo mismo con el racismo ¿dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? que hay un cuerpo que es más lindo que tiene más poder y hay otro cuerpo que es inferior que es subvalorado que es discriminado ¿dónde se ha aprendido? en el cuerpo de las mujeres ¿dónde se aprende todos los días? ¿dónde los niños las niñas aprenden que un cuerpo además de otro cuerpo vale menos? en el cuerpo de las mujeres cuando nace en las comunidades en las ciudades una guaguita un niño una niña cuando nace decimos ¡ay! es hombrecito o nace y decimos ¡ay! es mujercita entonces el primer cuerpo que es desvalorado que es secundario que no es igual que no tiene el mismo valor es el de las mujeres entonces y la racialización el racismo es decir que hay un cuerpo blanco que vale más que un cuerpo que es indígena que un cuerpo que es negro entonces las opresiones estos sistemas de opresión el capitalismo el racismo se aprenden se reproducen se sostienen en el cuerpo de las mujeres el extractivismo toda esta explotación de la tierra ¿no? que se hace que se acaba con los árboles que se acaba con el agua donde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo en el cuerpo de las mujeres eso pasa con las madres con las abuelas le sacas todo que paren a los hijos que tejen que cocen que cocinan que los cuidan y después la abuelita que los sigue que sigue criando a los nietos entonces ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso que puede acabar con todo y por eso nuestra reconceptualización de patriarcado ha servido para discutir eso con nuestras hermanas con nuestros hermanos vamos a ver hermanos ¿cuál es el hombre más explotado más discriminado? bueno un hombre que es campesino que no sabe leer y escribir en el castellano que no ha ido a la escuela un hombre que es homosexual puede ser maricón un hombre que huérfano huérfano discapacitado tiene hartas opresiones pero por debajo de él una mujer que es discapacitada que es campesina que no ha ido a la escuela tiene además la opresión de ser mujer entonces debajo del hombre más oprimido del mundo que puedan imaginarse aquí en una comunidad zapatista en Bolivia en Perú debajo del hombre más oprimido hay una mujer que es más oprimida esta mujer comparte las mismas opresiones de clase de raza de género pero tiene además la opresión de ser mujer hay una opresión por ser mujer no hay una opresión por ser hombre si tienes opresión es por ser proletario es por ser campesino es por ser discapacitado pero no por ser hombre nosotras vivimos explotaciones por ser proletarias por ser campesinas por ser discapacitadas por no saber leer y escribir pero además por ser mujeres y este no es un concurso de opresiones a ver quién está peor sino que estas otras explotaciones opresiones que también viven nuestros hermanos se aprenden en este cuerpo se justifican el adultocentrismo donde aprenden los jóvenes que solo los adultos pueden hablar pueden decir su palabra y que siempre hay que estar callados callados que no es lo mismo que el respeto estamos hablando del adultocentrismo donde se aprende nosotros hemos discutido con nuestros hermanos y nuestras hermanas más jóvenes donde se aprende en mi casa porque en mi casa solo mi papá habla y mi mamá se calla entonces ya he visto que hay alguien que puede estar callada entonces cuando me hacen callar a mí yo me callo porque he visto que hay alguien que se calla y espero ser el hombre mayor jefe de la casa que puedo hablar entonces no solamente es un concurso no es un concurso de las opresiones sino que en este cuerpo se está aprendiendo las niñas los niños están aprendiendo a explotar a discriminar a violentar a explotar la tierra en el cuerpo de las mujeres ahí se está aprendiendo y por eso la lucha es contra el patriarcado por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista neoliberal colonial racista transnacional porque necesitamos además en las luchas de nuestros pueblos tener claridad de cómo estas opresiones cómo se agarran dónde se reproducen porque si no unas luchan por el racismo otros luchamos contra el calentamiento global el ecologismo otros luchamos por aquí y nunca logramos tener una misma lucha y así nunca vamos a acabar con el sistema así nunca vamos a poder vivir bien entonces reconceptualizar el patriarcado para nosotras ha sido eso mirar claramente nuestras luchas con quiénes luchamos y hacia dónde luchamos el patriarcado no sólo oprime a las mujeres oprime también a los hombres para acabar con ese patriarcado las mujeres necesitamos tener una lucha y tener una herramienta y para nosotras eso es el feminismo comunitario saber decir qué es el patriarcado saber decir qué es la comunidad saber decir qué es el feminismo saber decir cómo queremos que sea lo que llamamos nosotras la circulación de los frutos porque ya no queremos hablar de economía no queremos hablar de productos cosas que vamos construyendo las mujeres porque tenemos un cuerpo que vive aquí varias opresiones pero además la opresión de ser mujer entonces necesitamos nuestra herramienta desde este cuerpo con las hermanas decíamos el patriarcado es un sistema de muerte no sólo porque nos mata con las guerras con la violencia con el femicidio sino porque nos mata todos los días porque nos mata de hambre porque nos estamos muriendo por eso nos estamos muriendo de hambre las mujeres nos estamos muriendo porque estamos pariendo hijos no nos alimentamos bien no podemos tener fuerza no tenemos salud a veces no se puede ir ni al médico ni conseguir otras formas porque siempre además está primero la familia los hijos no nos cuidamos entonces es un sistema de muerte ese patriarcado para entender digamos en una figura nos ha dejado así flacas piel y hueso así nos está dejando el patriarcado nuestros compañeros nuestros hermanos que puede ser nuestro mismo esposo nuestro hermano nuestro padre nuestro hijo está bebiendo esas mismas explotaciones está viviendo dentro del patriarcado pero no está piel y hueso está gordito porque la mejor comida se le da a él porque él tiene tiempo de descansar porque él tiene un momento para ir con sus amigos para reír para cantar si quiere para bailar y nosotras no tenemos ese tiempo entonces los compañeros tendrán que construir su propia herramienta para acabar con el patriarcado pero desde este cuerpo que está gordito que vive opresiones pero que también vive privilegios que come primero que come más que puede salir que puede festejar que puede bailar que puede escuchar las noticias que puede informarse que puede hablar decidir las mujeres tenemos nuestra propia herramienta porque vivimos otro cuerpo otra realidad y los hombres necesitan su propia herramienta para luchar mujeres hombres contra el patriarcado y hacer una comunidad donde no vivamos así no vivamos con patriarcado racista colonial capitalista Zapata vive la lucha sigue Zapata vive vive la lucha sigue sigue comanilel.org mirada colectiva 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 mirada colectiva